El cubrebocas de tela blanca Hoy veremos Una forma sencilla y rápida Para decorar, un cubrebocas Con marcadores Convirtamos, este cubrebocas de tela blanca En algo más llamativo y bonito para utilizar Para hacer la forma, o el contorno de esta Utilicé, una cajita, con forma de corazón Aunque, se puede dibujar, directo sobre la tela Porque, el lápiz se puede borrar, al lavarlo O, sencillamente, se cubre con el color Si no se remarcó mucho, o si, se usa pintura para decorar el cubrebocas En lugar, de los marcadores Solo que, es necesario, hacer el dibujo, a una altura Donde, no cubra la nariz, sobre todo, si para este se utiliza, la pintura Luego de esto, remarqué con el lápiz Todo el contorno, para que, se aprecie mejor en cámara Y, fuera más fácil, dividirlo, ya que, quería que fuera muy colorido Y para eso, utilicé una regla, para que fuese simétrico, y se vea mejor al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, viene lo divertido, pone el color En este caso, con marcadores Solo que, necesitan ser, de base de alcohol, para que, no se destiña a lavarlo Y, para que, luzca más, utilicé, los colores del arco iris ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!